En Villa El Salvador, un padre y su hijo fueron atacados a balazos cuando se trasladaban en su vehículo. Lamentablemente, William Sueco Bruno, de 42 años, murió en el lugar y su hijo William Surco Villanueva fue trasladado al Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. Su estado es de cuidado. Según testigos, las víctimas fueron atacadas por dos sujetos. La policía sospechaba que el móvil del crimen sería algún tipo de ajuste de cuentas.